La Fiscalía General de la Nación condenó a 31 años de prisión a un hombre por el delito de feminicidio agravado contra una mujer de 94 años de edad en el municipio de Cáceres. Los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 2021, por lo que Jesús Gallego Morales pagará 31 años y tres meses de prisión. La víctima fue encontrada en su vivienda ubicada en el corregimiento Jardín de Tamaná del municipio de Cáceres, bajo Cauca, Antioqueño. Gallego Morales fue capturado el miércoles 7 de septiembre de 2022 por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación con el apoyo de nuestro Ejército Nacional. El sentenciado golpeó a la mujer de manera violenta en el rostro y la cabeza hasta provocarle la muerte. Ante la contundencia de las pruebas en su contra, antes de la audiencia de acusación, el procesado decidió aceptar los cargos que le había formulado un fiscal seccional de Antioquia. El ataque ocurrió luego de que Gallego Morales sostuviera una discusión con uno de los nietos de la víctima.